No me estrellan los huevos Tú cállate, ya sabemos que tú eres bien gay Miren, un gatito No, eso es un perrito No, eso es un perro, un chiño tonto ¿Te gustaría ser mi chava? Ah, por eso me hablaste ¡Qué asco! Y por fin conseguí el queso para mis quesadillas ¡Qué rico! ¡MATANGA, dijo la changa! ¿Por qué todos me tratan mal? ¿Por qué son así conmigo? ¿Acaso hice algo mal? ¡Me prepares mis burritos, por favor! ¡Tengo mucha hambre! No sé, estoy chiquito ¡Ah, no estás chiquito! ¡Estás pendejo, estás pendejo! Pero, ¿qué estoy haciendo mal? Yo solo soy bonito y kawaii Ya sé Voy a cambiar Voy a ser diferente Para que me empiecen a respetar Sí ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Muchas gracias, muchas gracias, gracias, en serio Ahora vamos a comer el pastel, o mejor, a perrear Toma la casa, mami, toma la casa, mami Ahora sí, me rasga, llevo el lado de la fiesta ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Ah, él era con Chiquito, ¿no? Sí, y ya cambiaron, me van a respetar todos, ya voy hasta de burlas hacia mi persona, también soy un romano y tengo sentimientos ¿Qué le pasó a tu color de celo? ¡Ay, celo! ¡Es celo! ¡Es celo! ¡Eres felioso! ¡Eres divertido! ¡No, no, no! ¡Ya cambié, ya cambié! ¡Ey! ¡Ya cambié! ¡Ya cambié! ¡Cambié! ¡Este cuchiquito, este cuchiquito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sévenlo, chame yo! Ah, bueno, ¿en qué estábamos? ¡Ah, sí! ¡Bailando en el pastel! ¡Bailando en el pastel! La casa, mami. Toma la casa, mami. ¿Y quién? ¡Ay, cómo estás mía! ¡No, Gru! ¡Gru! Ahorita se burlan de mí, pero ya van a ver. Me van a conocer. Voy a cambiar. Oye, Deku chiquito. Yo sé que te han tratado mal y has tenido problemas con nuestros compañeros. Pero, entiéndelos. Ellos son así y, pues, la verdad, yo te quiero como eres. No cambies, por favor. Mira, es más, te tengo este refresco para ti. ¡Cállate, p***! ¡Ya estoy harto de tu hipocresía! ¡Pinches p***! ¡Me la vas a pagar, cabr***! ¡Hola! Oye, tengo una gran oferta. Estoy vendiendo esta botella en sólo $16 pesos. Mantenga el hijo de chenga. ¡Ey! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Argente! ¡Oye, niña! ¡Espérate, espérate! ¡Niña! ¡Ya pagaste esas papas! Mmm, sí, ya, 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 ya las pagué. Mmm, a ver tu recibo. ¿Cuál recibo? ¡Esta! ¡Niño p***! Bueno, ya lórgate de aquí, ¿no, niño? ¿En qué estaba? ¡Argentina! Lo de siempre, cantinero, por favor. Claro, caballero, tenga. Su vaso de leche. Gracias. Oye, ¡oye! ¿Qué ocurre, niño? ¿Por qué la cara triste? Mmm, pues, ya me cansé. Estoy haciendo de todo para que ya la gente me respete y me tome en serio, pero nada de eso funciona. Tranquilo, niño. Eso es normal. Todos aquí estamos viviendo en una historia mal contada. ¿Qué verga le pasó a tu voz? ¿Pero por qué es así? No debería ser así. ¿No están hartos? ¡Sí! 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 ¡Entonces ya basta! ¡Ya basta de esto! Necesitamos que nos respeten. ¡Hay que salir y tomar las calles! ¡Hay que escupir a viejitas para que ya nos tomen en serio! ¡Hay que hacer esto en nuestra ciudad! ¡Vamos a gobernar! Ese niño tiene razón. ¡Sí! ¡Entonces síganme! ¡Sí! ¡Ganer la América! ¡Ganer la América! ¡Eh, esperen! ¿Y ahora quién me va a pagar? ¡Dame el dinero, perro! ¡Ay, o sea, no tenemos servicio! ¡Pero si quieren pueden pasar allá atrás! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Alto, alto! ¡Hay un detector de metales! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Con permiso, eh! Con permiso, con permiso. ¡Oigan! ¿Quién me robó la escoba? ¡Un co-nacional de la escoba! ¡Vamooos! ¡Aaah! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Es abajo! ¡Es abajo! ¡Es cierto! ¡Ay, sí es cierto! ¡Es cierto! ¡Aaah! ¡Vamooos! 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 ¡Oh! ¡Huu! ¡Hey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aaaah! ¡Ay, si! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, teme! ¡Vamos! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Todo esto es nuestro! ¡ooohoo! ¡Sí! 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 Noticia de Última Mometa Deku Chiquito y su banda han tomado control completo del banco y tienen todo el control de dinero de la ciudad. Tenemos informes de varios streamers que están transmitiendo en vivo lo sucedido. ¡No me lo van a creer gente de Twitch! ¡Deku está haciendo su revolución! ¡Ocupamos ayuda! ¡Llamen a la policía! ¡Mi vida está en riesgo aquí! ¡Por favor, ayuda! ¡Mamá! ¡El banco es mío, p***! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde están los baños? ¡Ya me cagué! No sabemos qué va a pasar. Solo sabemos que Deku Chiquito está tomando su venganza. ¡Ahora sí! ¡Corte, corte, corte!